Todos los seres humanos tenemos un Everest por escalar, mis proyectos, mis objetivos, mis sueños, mis ideales son proyectos grandes o pequeños pero son Everest, por eso es que vamos a convertir un sueño de uno en el sueño de todos y vamos a escalar esa montaña hacia adentro, vamos a ver cómo convertimos las dificultades en verdaderas oportunidades para llegar al éxito. Mi vida nunca ha sido fácil, yo llegué al mundo en medio de un terremoto, así mi madre me parió en medio de una tragedia, esa es mi familia, soy el menor de ellos pero no soy el muñeco, estoy en la barriguita de mi mamá aún, verdad, desde muy pequeño tuve grandes sueños, me fui de la casa a los 12 años a navegar por el puto mayo del Amazonas, colombiano, brasileño, peruano y ecuatoriano, me volví un hombre, a los 20 años regresé a mi casa, vuelto un hombre, decidí cuidar los recursos naturales del planeta, me convirtió en guardaparque, allí tuve la oportunidad de ver un atleta que cruzó la cordillera central de Colombia de un sitio, de un nevado a otro en 20 horas, yo me preparé y lo hice en 18 horas un minuto, después vencí mi propio récord, de 18 horas un minuto a 16.8 minutos, poco a poco fui luchando y rompiendo contra mis paradigmas, no son ningunas hazañas en esas alturas porque todos los seres humanos podemos hacer la hazaña que querramos pero si existe una diferencia en los seres humanos se llama actitud, comprobado científicamente que el 80% del éxito de un ser humano es la actitud, el otro 20% es la competencia, tú la adquieres en la academia pero el 80% está en las ganas que tú le pones a tu existencia, en el 2001 tuve la oportunidad de ir al monte Everest, no pude llegar, me puse a batir el último récord un mes antes de irme para Asia, no llegué a la cima, entonces volví en el 2007 y preparándome un año antes en el 2006 acá en mi país en Sudamérica sufri un grave accidente la cual me llevó a la paraplegia, estuve sentado en una silla de ruedas tres años, mi vida había cambiado, ya no volví a ser el atleta de antes, todos mis sueños parecían quedarse atrás resumidos en la mínima expresión, un día observé una persona que sin piernas escalaba montañas y fue mi inspiración porque todos los seres humanos necesitamos que alguien nos inspire y este hombre sin piernas me inspiró y comencé a entrenar, comencé a batirme entre mis propios miedos, temores y resentimientos, un día inclusive quise atentar contra mi vida, me intenté suicidar porque todo mi cuerpo sanó pero mi pierna no sanó, además estaba deteriorado, estaba solo y abandonado de la sociedad, no tenía trabajo y aún seguía parapléjico pero un día decidí seguir adelante con mis sueños, vi que mi pierna no me servía así que fue que tuve que amputar mi pierna, le hice un ritual, el ritual del desapego, del desprendimiento y tú amiga y amigo has pensado de que te tienes que desprender para ser feliz pues a mí me tocó desprenderme de una parte de mi cuerpo primero de resentimientos, de envidias, de rencores conmigo y con la sociedad para poder seguir adelante y ese día fui el hombre más feliz de mi vida, me había quitado un paradigma, había rotos paradigmos, comencé de cero a escalar esa montaña del ser, volví a mi casa en una vereda donde yo vivo y comencé a entrenar, comencé a echar para adelante con mi familia, mi razón de ser, mis hijos, poco a poco me fui incorporando, me colocaron la prótesis que necesitaba, volví al sitio donde mi mamá vivía porque yo no nunca me dejé vivir de mi mamá hasta que fui de ir parado como era antes, me le presenté a mi madre y mi madre me decía solo nunca vayas a un proyecto, tienes que ir con la gente que sabe y así me alié con unos amigos y juntos construimos una epopeya y comenzamos a romper paradigmas y a escalar montañas, volvimos inclusive a correr, volví un día al lugar donde me accidenté el ritual del retorno, dale gracias a la vida por lo que había hecho, volví a Bogotá, Colombia y allá una vez un coronel del ejército me llamó que llevaba unos soldados amputados del ejército colombiano, lastimosamente nosotros tenemos un flagelo de las minas antipersonales donde los soldados campesinos, policías, niños y niñas son mutilados por una cruel guerra que ojalá se acabe muy pronto en mi país, me invitaron a ser parte de ese equipo y me llevé cinco soldados amputados del ejército colombiano y los pudimos llevar a la cima del monte Aconcagua y le mostramos desde América hacia el mundo que nuestros soldados no acababan con una mina antipersonal que los sueños te guían, pero no fue eso solamente, no solamente fue ese Aconcagua porque cuando tú llegas a la cima y un proyecto no es el fin, es el medio para ir a otros más grandes y así que nos fuimos para el monte Everest, la montaña más alta del mundo, me intentaron de loco, están loco, eso no se puede, si no pueden con dos piernas ahora con una sola, pero si lo vamos a hacer, porque cuando un ser humano tiene disciplina, pasión, ganas, entusiasmo, lo podemos realizar, pero solo no podía, tenía que buscar un equipo y unos amigos me acompañaron a ese proyecto, llegamos al campamento base del Everest donde mucha gente no creía en ese proyecto, hicimos una planeación estratégica en aquel 2010, poco a poco fuimos ascendiendo por aquellos parajes solitarios llenos de enigmas y de peligros, cada vez que me encontraba con uno más grande aparecía otro más grande, pero entonces aquí utilicé una ecuación, la ecuación que una vez me inventé y se llama la ecuación de resultados para el éxito, que consiste en la capacidad de respuesta que es la actitud versus la complejidad del desafío que son los retos, cuando la capacidad de respuesta supera la complejidad del desafío, todo será superable, hazlo y verás que llegarás a esa montaña que has fijado, poco a poco comenzamos siguiendo y dándole gracias a la vida y a Dios por haber quedado vivo, por haber estado ahí detrás de mis sueños, pasamos esas dificultades, las benditas escaleras estas, poco a poco nos fuimos acercando el campamento 1, el campamento 2, el campamento 3, el 4 y así el 17 de mayo del 2010 pudimos divisar el mundo es de lo alto y verme lo pequeño que somos nosotros los seres humanos, me arrodillé ante la majestuosidad de la creación, me arrodillé y lo único que dije que pequeño soy yo Dios mío, claro que me tuve que convertir en protagonista, porque el mundo está necesitado de protagonistas no de víctimas, gracias a la creación y al creador, gracias a mi familia pudimos demostrarle el mundo que la capacidad está, la incapacidad está si no en el pensamiento y en la mente de los seres humanos, así que con mucha alegría mandamos un mensaje al mundo, pero esto no se quedaba ahí en la cima del monte Everest, porque esto tenía que seguir y trascender y nos metimos en un proyecto gigantesco, nos entregaron la bandera a la presidencia de la república para ir a la montaña más alta de cada continente, es una locura me decían y hace un mes y medio acabamos de concluir las cimas de las siete cumbres más altas de cada continente, incluyendo el polo norte y el polo sur, Everest en Asia, el Aconcagua en Sudamérica, el Monte Vinson en la Antártida, polo sur, el Elbrus en Europa Central, Rusia, el Denali en Alaska y acabamos de llegar del Karsten, las siete cumbres, porque la mente es que lo que es capaz de concebir y creer, tú lo puedes lograr, recuerda que la riqueza no radica en lo que se tiene, sino en lo que se es y da gracia por la lluvia, por el sol, por los niños, da gracias a Dios y ten gratitud por lo poco mucho que tú tienes. Y que vive el Salvador, carajo, muchísimas gracias, ojalá tengamos paz en el país, gracias a ustedes, namasté, muchas gracias, gracias. 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 Gracias.